Chase, ¿jugamos al escondite? Vale, yo cuento y tú te escondes, ¿vale? Vale, contaré hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro... Manitas, la pequeña Skye y el pequeño Chase están jugando en su habitación. Se lo pasan muy bien juntitos. No os perdáis el vídeo. Y si os gusta, manitas para arriba, compartidlo con vuestros amiguitos y suscribíos al canal. ¡Es rico! ¿Qué voy? A ver, a ver... ¿Dónde está mi hermanito? ¡Pero Chase, si se te ve mucho! ¡Qué rápido me has descubierto! Claro, porque no te has escondido muy bien. Venga, ahora cuenta tú. Vale. Uno, dos... Debajo de la almohada. Aquí seguro que no me ve. Y cinco. ¿Dónde estás? A ver, a ver... ¿Dónde te has metido? No te veo. A ver si está entre los juguetes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya susto, Skye! ¡No me has encontrado! ¡Oh, es verdad! ¿Por qué no jugamos a otra cosa ahora? ¿Y a qué podemos jugar? Ya lo tengo. ¿Por qué no jugamos a mamás y a papás? Vale. ¿Podemos decirle a nuestra mamá y nuestro papá que jueguen con nosotros? Vale, vamos. ¡Mami, papi! Hola, hijitos. ¿Ya os habéis cansado de jugar en la habitación? Es que ahora queremos jugar con vosotros. Ah, muy bien. ¿Y a qué queréis que juguemos? Queremos jugar a mamá y a papás. Sí, pero al revés. Nosotros somos los papás y vosotros sois los hijitos, ¿vale? Vale. Como queráis. Seréis unos bebés. Vale. ¿Lo hago bien? Sí. Me parece una idea divertida. Uy, cariño. Me parece que estos bebés tienen hambre. Vamos a prepararles algo de comer. Vale. Bebés, dejadnos pasar Vale, vale, preparadnos algo de comer Pero no toquéis el fuego, eh No, no, que el fuego es muy peligroso Que no, que vamos a haceros una papilla Ah, bueno Dos platitos Muy bien, y un poquito de papilla Papilla, papilla Y ahora este en el dor, que no Yo le doy a la bebita Bebita Vale, yo al bebito Ten, bebita Uy, mamá, es un poco grande, eh Yo no tengo la boca tan grande ¿Poco grande? Come, come, come No te quejes, te lo tienes que comer todo Vale, me lo como Uy, ya estoy, ya está Creo que ya es suficiente No has comido casi nada No te portas muy bien, eh Tienes que comer más Tienes razón No he comido mucho Bueno, luego comeré más Este bebé mío Hace un poco de peste, eh A ver, bebé Enséñame, Pompis ¿No te habías hecho caca? Yo creo que no, eh Sí, sí Yo creo que te has hecho caca Date la vuelta Bueno, vale ¿Cómo lo ves? A ver Oh, que cacota más grande Espera, que te la limpio Vaya Con este papel mojadito Te limpiamos el Pompis Así, así, así Bien limpito Ya estás Muy bien Voy a tirar el papel Vaya, bebé Chase ¿Te has hecho cacotas? Muy bien, muy bien Bebés Ahora es la hora De ir a jugar al parque Venga Los dos al parque a jugar Pero no podréis salir Aquí dentro, eh Abrimos la puerta Bueno, pues vamos al parque Un poquito más para adentro Bebé Chase Que no puedo cerrar la puerta Venga Vale, vale Cerrame la puerta Así Y ahora podéis jugar ¿Qué tenéis de juguetes? Oh Nuestros bebés Solo tienen una pelota De juguetes Pobrecitos Es muy poco Pues tendremos que ir A comprar más juguetes Es verdad Vamos a comprar más juguetes Sí Nos mováis de aquí Enseguida venimos No tardaremos nada Vale, vale No nos movemos Vamos Sky ¿Dónde van los niños? No lo sé Han dicho que iban a comprar Ay, ay, ay Espérame aquí Voy a espiarles Sí, sí Mejor a ver qué hacen Pero que no te vean Si no se enfadarán Vale Chase ¿Ves algo? Sí, Sky No nos tenemos que preocupar Están en la habitación Creo que están recogiendo juguetes En la habitación Para traerlos Ah, bueno Chase Oigo ruidos Uy, sí Que vuelven Que vuelven Corre Chase La puerta Sí, sí Ya está Mirad que os hemos comprado Uy Una que jirafita De pie Uy De pie Ahora Juegos lines Venga Os hemos comprado juguetes Oh, qué chulos Gracias hijos Perdonad Gracias papá Gracias mamá Aquí tenéis Oh, esta puerta Estos juguetes Bueno Nos ha dicho hijitos Nos ha dicho hijitos Somos los papás No chicos En serio Se ha hecho muy tarde ya Nos lo hemos pasado muy bien jugando con vosotros Pero ya es hora de dormir Oh, creo que habla en serio Vaya No podemos jugar un rayito más Otro día chicos Bueno, vale De acuerdo Muy bien Pues venga A la cama Os podéis acompañar papis Sí Os podéis acompañar a la camita por favor Sí, claro Vamos chicos Ay Pues sí que tengo sueño Yo también Venga chicos Cada uno a su camita Uu, uu, uu Uu Que tengáis dulces sueños Igualmente Buenas noches Buenas noches Mami Nos lo hemos pasado muy bien hoy jugando con vosotros Me alegro hijo mío Nosotros también nos lo hemos pasado muy bien Sí papi Ha sido muy divertido Es verdad Nos hemos reído mucho juntos Y ahora A descansar Otro día Lo volvemos a repetir Bien Buenas noches Buenas noches Nanitas Que bien nos lo hemos pasado hoy jugando con nuestros hijitos Ha sido muy divertido Y a vosotros ¿También os gusta jugar a mamás y a papás? ¿Y quién os gusta ser? El papá La mamá El bebé Dejárnoslo en comentarios Nos gustaría saberlo Y antes de irnos Vamos a enviar unos saluditos Queremos enviarle un besito muy muy fuerte A Constanza von Borries Que es de Chile Y tiene dos añitos Un besito súper súper grande De parte de tus papás Y de parte de los cachorros de la patrulla canina ¡Guapísima! También queremos enviarle un súper besito A nuestra súper amiga Zaira Conejero Jiménez Que la queremos un montón ¡Guapísima! Y a todos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!